De vuelta y con más información amigos, el ministro para el ambiente Dante Rivas informó a través de su cuenta en las redes sociales arroba Dante Rivas Q, la normalización progresiva del servicio de agua potable en el área metropolitana de Caracas. Rivas escribió lo siguiente, en un primer tuit indicó, buenos días, la falla en el sistema TUI2 ya fue corregida, los tanques en la planta potabilizadora de la Guairita comenzaron a llenarse. Continuó un segundo tuit, en las próximas horas se normalizará el servicio de agua potable en los lugares afectados, me encuentro en persona en la planta. Posteriormente informó, comenzó el envío de agua al este de Caracas incluyendo parte baja de Petare y se estima que al mediodía se sature esta red. Asimismo indicó que en dos horas se inicia el envío al alimentador sureste, el Atillo, la Dolorita y filas de Mariche y se saturará al final de la tarde. Y por último señaló lo siguiente, inicio de envío al alimentador norte, desde el Cafetala, Florida, La Pastora, 23 de enero hasta el Calvario y se saturará antes de las 10 de la mañana. Lo que comparte el ministro del Ambiente, quien está muy activo allí dando atención a esta necesidad de la comunidad.